Filósofo en la noche Poema de Joan Margarit A Emilio Lledó En la madrugada negra de Madrid Frente a los cristales que miran a O'Donnell Dejo que mi frente repose en tu ausencia Releo la Ilíada La ira de Apolo avanza en la noche Al marcar el paso Golpean las flechas de su carcac de cuero Frío está tu sitio En el que no hay nadie Hablo al desvestirme Como si estuvieras Me acostumbré a hacerlo los primeros días Ya no queda nada de ti en nuestro baño Y el espejo solo refleja mi edad Doblo bien la ropa Me pongo el pijama Con las zapatillas en los pies de viejo Y la bata gris ceñida mi hastío Amo más que a nada Junto a mí tu ausencia Más próxima siempre si vuelvo a la Ilíada Cual si te acercase el lejano eco de alguna verdad Desde aquella playa Junto a mí y tu sombra creció nuestra hija Y nuestros dos hijos Ayer recibí carta del mayor Casi nos recuerdan He sido su homero de esta nuestra Ilíada Muy lejos del mar de Ramblas Yo asusté también a nuestros tres hijos Tu fotografía ya de un tono sepia Está sobre un mueble Perdida entre mis libros Joven y lejana tristeza sonriente Trollanos y aqueos Un mar encrespado de cascos y escudos De lanzas de leño con puntas de bronce Sentados se esperan Junto al mar de tarde que brama en la playa Allante golpeé el escudo de Héctor Pero estoy ausente Pienso en nuestro mar de la costa brava Virgen como en Troya Los años sesenta Abro el ventanal Hoy vive muy lejos la hija y los hijos Mayores que tú Te fuiste tan joven Pienso, melancólico Que oscurecerá ahora en Chicago Berlín Y las verdes afueras de Londres Yacen en la sombra Y a ti no te esperan más albas Que estas que surgen de pronto Entre las palabras Mientras las hogueras acechan las naves Malos pensamientos como el mar negruzco Que arroja algas tristes También van cercándome Parece que existan los dioses de Homero Tanto tiempo muerta Mientras me marchito Solo con la heliada Pero allí en la playa Entre dos combates Donde con estrellas El cielo es más negro Duermes como Elena En tu oscuridad Aquí junto a mí Cual casco de bronce De un guerrero exánime Me pesan los párpados De tanto evocar Pedralbes Y el cielo azul de la tarde En la primavera de aquella ciudad Delgado Ideal La línea de Euclides Es el lugar donde transcurre la heliada Que leemos juntos En mi vida tú En tu muerte yo Me sale el filósofo Al ver como Aquiles Elige la gloria en vez de la vida Comienza la ética La noble y antigua lección del dolor Ya estaba en la heliada Héctor y los suyos Combaten a muerte Frente a las barcazas Siempre hay un Aquiles Que espera en la sombra Pienso si la ausencia Como el agua fría Al temblar las armas Me forjó más duro Cada cual escucha En su propia heliada Las armas que chocan Contra las heladas Los hórridos gritos Que lanzan los griegos En las barcas que arden Alcató en tierra Su último latido vibra Con la lanza hincada En su pecho Tú serás la lanza Que tiemble En la última pasión De mi vida Van carros vacíos Por la playa huyendo Y el leve rumor Al pasar las hojas Es como si fuera Tu débil presencia Ya tras los cristales Surge el horizonte Del parque Clarea Como si brillaran Tras los neros árboles Las almas de Aquiles Te he buscado siempre Tantas Tantas veces He desembarcado Por sólo una luz En costas abruptas Abro la ventana Me llaman el parque Un alba de pájaros La dura vejez Me ponen los ojos Una hermosa playa Igual que la heliada Mercante oxidado Llegando a un gran puerto Endiré aguas sucias En donde revuelan Miles de gaviotas Buscando una inmóvil Mujer solitaria Que espera en la dársena Hoy Cuando la proa Se funde Fatigada Y ya el navegante No ve bien de lejos Se borra la costa Mirando las olas Recuerdo sus ojos Con luz del ocaso Y sonriente pienso Que gris y romántica Te llevo en el buque De hierro Del alma